En la década de los años 50 del siglo pasado, gracias a Bernard Hubelmans e Ivante Sanderson, se comenzó a hablar de un nuevo concepto, para algunos ciencia, para otros pseudociencia, la criptozoología, la ciencia de los animales ocultos o desconocidos, cuya misión es dar fe de la existencia de animales como el yeti o el monstruo del lago nez. Pero, como en todo tema, hay ramas que se desprenden, y esa sería la criptobotánica, la ciencia de la flora oculta o desconocida. Si bien no goza de la popularidad de la primera, no deja de ser interesante, pues en sus filas hay casos igual, o quizá, más bizarros y perturbadores. Y en el caso de hoy, nos iremos a África, donde algunas tribus hablaban de un gran árbol, cuya función era ser la única fuente de agua para una isla entera. Te hablo del Garoé, el árbol del agua. La isla del Hierro se sitúa frente a la costa occidental de África, y a la vez, la más occidental de las Islas Canarias, con una superficie de 270 kilómetros cuadrados. Sus condiciones climáticas son distintas dependiendo la altura sobre el nivel del mar. La franja que va del litoral hasta los 200 metros es zona desértica, a los 800 semidesértica. De aquí hasta la cota máxima de 1.500, el aspecto de la vegetación cambia a un bosque húmedo, impropio de las latitudes subtropicales. Las precipitaciones anuales rondan los 45 milímetros con periodos de sequía de apenas 5 milímetros al mes. A los 600 y 1.500 metros de altitud se genera el llamado mar de nubes que propicia precipitaciones horizontales. En estas condiciones habitaba el pueblo Bimbache, etnia emparentada con los bereberes del norte de África. Se dedicaban al pastoreo, a la agricultura y a la pesca. A principios del siglo XV, Jean de Betancourt, junto a sus hombres, emprendieron la conquista de las Islas del Hierro. Pero los europeos se dieron cuenta del gran problema de la falta de agua. No había ríos, ni arroyos, apenas llovía, y sin embargo, los nativos contaban con un buen suministro. ¿Cómo lo hacían? El secreto estaba bien guardado, pero no para siempre. El agua la obtenían de un gigantesco árbol, ubicado a mil metros de altura en las montañas. Gracias a su privilegiada posición, te permitía captar el agua de las nieblas. Las gotas suspendidas en las nubes son capturadas por las superficies de las hojas y resbalan hacia el suelo, pudiéndose recogida por las personas. Lo llamaron Garoé, un árbol mágico que proporcionaba la cantidad necesaria de líquido vital para consumo doméstico y para el ganado. Se construyeron depósitos a su sombra, donde se acumula el agua. En lo alto de este árbol siempre hay una nubecilla y el Garoé deja caer unas gotas de agua que los hombres encauzan hacia una modesta fuente. Gracias a ella, viven, durante los periodos de sequía extrema, seres humanos y animales. Escribió Bartolomé de las Casas, en Historia de las Indias, de 1524. Para los bimbaches, era primordial esconder al Garoé, ya que sin agua los invasores no podían hacer mucho y esa fue la estrategia de los aborígenes. Pero no tuvieron éxito gracias a una mujer, quien se había enamorado de un soldado y le reveló el secreto del pueblo. Y ese fue el fin de los bimbaches. Eso sí, la mujer fue ejecutada por los suyos, pero fue demasiado tarde, pues el cacique armiche fue capturado y los pobladores se rindieron. De esta manera, la isla de hierro fue incorporada a la corona de Castilla. Los bimbaches fueron sometidos para luego desaparecer. El último bastión de los nativos, el Garoé, fue derribado en 1610 gracias a una tormenta. El lecho fue recogido por Bartolomé García del Castillo, en Antigüedades y Ordenanzas de la Isla de Hierro. Por cuanto al árbol santo se cayó, y con la madera y las ramas tiene ocupados las charcas donde se recogía el agua, y es necesario que todo se saque y limpie, se ordena y manda que todos los alcaldes pedáneos citen a los vecinos para realizar dicha operación. Algo fría y poco considerada esta nota hacia el pobre árbol, tratándolo como si fuera poca cosa. Pocos ignoran la historia del árbol santo de la isla del hierro, que según las tradiciones que todavía se conservan, proveía abundantemente de agua a las necesidades de los habitantes. No nos detendremos en averiguar la verdad de este fenómeno, porque la física nos explica el modo con el que aquel árbol, sin apelar a prodigios, podía dar agua, aunque no en tanta cantidad como quiere suponerse. Escribió Pascual Madós en Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España en 1830, siendo el primer escrito que habla de manera más realista del árbol. Pero, ¿qué era el Garoe? Todo parece indicar que se trata del Ocotea Fuertens, mejor conocida como Til o Tilo, un árbol de 40 metros de alto, con hojas lustrosas y en forma de lanza, capaces de sudar agua en abundancia para eliminar el exceso y mantener el intercambio de gases con la atmósfera. Si nos situáramos bajo él, podríamos recoger el líquido en recipientes adecuados, y no sería el único. En el Sultado de Oman existen dos olivos que llegan a recoger 180 litros al día en época de Monzón, mientras que en el desierto de Atacama se describen ejemplares de Prosopis tamarugo y Esquinus mole que riegan el suelo, así como unas palmeras datileras como atrapanieblas en Cabo Verde. Aunque por obvias razones no se pueda demostrar si el Garoe era un Ocotea Fuertens tal vez lo fue, quizá el más grande de la isla, o un ejemplar excepcional, adornado por el mito y la leyenda, adorado por los aborígenes. Y por eso, el Garoe es un misterio de ayer y hoy. Si te gustó el video, puedes ayudarme a compartirlo, dando manita arriba o suscribiéndote al canal, cualquiera de esas cosas te lo agradecería. Hasta entonces amantes del misterio, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!